Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mauricio Aguilar, me encuentro acá en Fotoespacio Bolivia. Hoy vamos a hacer la revisión de un nuevo lente u objetivo que me acaba de llegar. Es este, ¿no? Como han de ver en el título, es un Tamron 18-200. Cuando vi este lente antes de comprarlo o adquirirlo, pensé en una palabra interesante que lo resume a todo este lente, ¿no? Que es la palabra versatilidad. ¿Versatilidad por qué? Porque es un lente de 18 milímetros, gran angular, hasta los 200 milímetros, lo cual me hace llevarme una comodidad interesante en un solo lente, ¿no? Como les dije, desde los 18 hasta los 200 milímetros. Entonces, podemos decir que es un lente todoterreno, que es un lente para llevarlo a muchas partes. Es muy versátil, porque nos permite sacar de este paisaje hasta fotografía de animales, de aves, de deportes, de talles, luna, puede ser también la luna, ¿no? Entonces, es un lente muy interesante que vamos a revisarlo, ¿no? Quiero que vean... Bueno, me llegó así, ¿no? Me llegó con su hood, con su parasol, que es muy importante más que todo para protección, más que para tapar los jalosos destellos de sol. También viene con su tapa de Tamron, que es de 62 milímetros para los filtros. Y, bueno, con su tapa, con su contra tapa para adaptar a la cámara, ¿no? También vamos a verlo más a detalle a uno. Bueno, aquí tenemos dos lentes. Aquí tenemos un lente, que muchos lo dicen, ¿no? El lente primario. Yo lo niego rotundamente, que es un lente primario. El 18-55. Tenemos aquí el lente 55-200, que llega a ser como su continuación por el tema de los milímetros, ¿no? Entonces, podríamos decir que estos dos lentes lo tenemos en este, el Tamron, ¿no? Hago esta comparación para, principalmente con este, es para que vean el tamaño, ¿no? Es un poco, si comparamos con el parasol, es un poco más pequeño, ¿no? Y un poco más robusto. Y estos dos lentes, como le digo, equivalen a este. Entonces, se puede decir que llevamos estos dos lentes, en vez de llevar en la mochila, llevamos solo este. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una comparación de este lente con este lente, principalmente por el tema del objetivo, de los 200 milímetros. Vamos a compararlos, la calidad y vamos a ver en qué varían para un poquito desmitificar o verificar algunas cosas que nos hemos escuchado de este lente. Entonces, me acompaña, vamos a verlo primero a detalle. Bueno, empezamos la revisión. Podemos ver que este lente tiene algo curioso, ¿no? Tiene un botón que dice look o bloquear, que precisamente es para que el lente a veces no se expanda, ¿no? A veces, porque tiene un poquito flojo el aro, vamos a probarlo, ¿no? Está bloqueado, lo desbloqueamos y ya podemos extender la versatilidad del lente, ¿no? Quitarlo, que no sea un lente fijo de 18. Es muy importante esto para el tema de viajes o trajines, para que el lente no se vaya saliendo conforme veamos moviéndonos. Vamos a probar, vamos a ver, a investigar esto. Vemos que este lente tiene un sistema BCBC, que es un sistema de antivibración similar, muy similar a los que Nikon lleva, ¿no? Aquí en este caso Nikon lleva el sistema VR, es un lente de 55200, como ya lo vimos. Entonces, podemos decir que este sistema VR, sí, es el mismo sistema de reducción de vibración, ¿no? Como es el VR de los lentes Nikon. En este caso es uno con otro nombre, pero hace prácticamente lo mismo. Vamos a verlo más a detalle. Es muy cómodo, yo lo veo muy cómodo, la verdad, muy práctico al momento de desenvolver. Lo veo también que tiene su anillo, que nos dice esto. Por si acaso, como lo han visto, este lente es de un f3.5-6.3. Este lente es de 4-5.6 de apertura. Entonces, ya lo hemos visto a detalle, es muy cómodo, la verdad, lo he probado. Me parece un lente muy similar, muy fácil de enfocar, muy interesante. Y sobre todo, es un lente, si bien no es muy liviano, pero también no es muy pesado, como esos de plomo que estamos acostumbrados a ver en estos modelos. Vamos a ponerlo a prueba, finalmente. Bueno, ya tenemos el lente puesto en la cámara. Estamos aquí en la ciudad de La Paz, está lloviendo, como pueden ver, igual que mis penas. Entonces, lo que vamos a hacer es probar. Estamos ahora con el Tanrom. Vamos a ver, estamos en 18 milímetros. Vamos a acercarlo un poco. Estamos a 50 milímetros. A 70. A 135. Podemos ver, ¿no? Que ya hemos tenido un amplio rango. Estamos poniendo el lente enfoque. Y finalmente, vamos a irnos al 200 milímetros, ¿no? Entonces, quiero que vean la diferencia. Esto estamos enfocando. Vemos que su motor de enfoque no tarda mucho, no demora. Tiene un modo de seguimiento interesante. Vamos a retraerlo para ver cuánto es el alcance efectivo de los 200 milímetros. Entonces, lo que podemos ver es que este lente capta bien, bien definido. Vamos a hacer un acercamiento nuevamente. En este caso, el teleférico. Vamos a ver su rapidez de enfoque. Efectivamente, entre más milímetros, en modo de video, demora más en enfocar. Vamos a ver con el enfoque manual. Y todo lo demás. Bueno, la calidad justo en ustedes es en video. Estamos probando el acercamiento del zoom, ¿no? Esto es muy importante. Vamos a probar ahora su modo BC o reducción de vibración. Ahorita estamos sin modo de reducción de vibración. Voy a activar el switch para que vean. Ahora estamos con el modo BC activado. Pueden ver que ha reducido en gran manera la vibración del pulso, ¿no? Estoy tomando todo a pulso. Estoy haciendo ese trípode. Voy a desactivar el modo BC. Cuando se activa y ven que hay pequeños tembletes, ¿no? Que da la mano por el pulso. Por el pulso, por la precisión del agarre. Entonces, podemos ver que modo BC también a veces les convence. Estamos con modo BC activado. Reduce la vibración, ¿no? Esto es muy útil para sacar en condiciones de poca luz. Modo BC desactivado. Entonces, podemos ver que sí es interesante. Es muy provechoso su modo de reducción de vibración. Vamos a compararlo con el 55-200. Y bueno, aquí estamos con el 55-200 de Nikko. Este ya no es el Tamron. Podemos ver que como empezamos con 55 milímetros, la diferencia ya se nota acá. Por el tema de que el otro era 18. Aquí empezamos con 55 milímetros. Pero vamos a ver el acercamiento. Estamos en el mismo lugar que estábamos hace rato con el anterior lente. 105 milímetros, 135 y finalmente 200 milímetros. Vamos a ver la rapidez de enfoque. Podemos ver. Si bien este lente creo que mete un poquito más de ruido, también logra enfocar a precisión. Recargo que el tema cuando estamos probando el video, el enfoque suele tardar más porque el sensor no está con el mismo sistema de los espejos. En el caso de una DSRL. Entonces, podemos ver igual que estamos con el teleférico. Voy a aumentar un poco más liso para que puedan ver los mismos resultados. Vamos a acercarnos un poco más a los detalles. Bueno, la comparación, tómenla ustedes. Entonces, vamos a acercarnos acá al teleférico nuevamente. Y vamos a activar el sistema VR de Nikon de reducción de vibración. Está desactivado y lo activamos. Pueden ver que estamos usando el sistema de resolución de vibración. Quiero que vean la diferencia. Está activado su resolución de vibración. Y voy a desactivarlo en 3, 2, 1. Vean como tiembla, ¿no? Hay pequeños tembletes también, al igual que el anterior lente. Pero se subsana activándolo. Lo activamos. Entonces, ya vieron las diferencias, amigos. Vamos a ver lo que corresponde. Es que ambos lentes llevan una toca muy buena. Vamos a probarlo. Ahora el Thumb Room. Bueno, con fotos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.